Ellos van a tener un papel muy importante dentro de este plan de gestión integral, ya que van a ser los encargados de toda esta parte de lo aprovechable. Así como, por ejemplo, siempre ha habido una empresa que se gestiona los residuos a nivel urbano y hemos visto a los recicladores que ellos han pasado por nuestros barrios, como se dice, esculcando las bolsitas por estos residuos, pues ahora es que también va a tener una inclusión para lo que es la socialización y concientización al usuario, donde nosotros jugamos un papel también demasiado importante, ya que debemos hacer la separación en la fuente. Separación que se va a hacer mediante tres colores, bolsita blanca, bolsita verde y bolsita negra. Es importante dividir los residuos en las bolsas correspondientes, porque esto facilita la labor de los recuperadores ambientales, además de prevenirles un accidente por vidrios, metales o materiales filosos que son desechados a la basura. Les voy a hablar sobre la bolsita blanca, ya que es como la que ustedes le entregarían a los recicladores de oficio, identificar a los recicladores que hacen la ruta selectiva por sus barrios o los que siempre ustedes le han entregado también algún tipo ya de residuo separado. La idea es que esto mejore y no solamente es como el cartoncito o el plástico que uno ha identificado, sino que también deben ir todo lo que es el papel archivo, por decir el PET, todo lo que sale en plástico como por ejemplo lo que viene empacado, los espaguetis, los fríjoles, las lentejas, todo esto son plásticos que son reciclables y muchas veces son tirados o son dispuestos en la bolsita negra. Debemos hacer una buena separación para que los recicladores mejoren su calidad de vida y sus condiciones laborales para que ellos no introduzcan sus manos dentro de las bolsas negras y puedan llegar a cortarse. Es obligatorio dar un buen uso a los residuos que desechamos, aunque en Colombia esta práctica aún no es aceptada por todos los ciudadanos. Por eso es necesario tomar conciencia y pensar en los recicladores y en el medio ambiente.